¿Tenemos al General Méndez? Sí, señor. Buen día, General. ¿Qué tal? Buenos días, don Ángel. Buenos días al país. ¿Cómo está usted? A su orden. Muy bien. Bueno, en escena se encuentra don José Manuel Lunas Valiente, economista y consultor. Hola. Y el buen amigo Jorge Minaya, que nos acompaña en la mañana de hoy. Y quíteme el don, patrón. Póngame más cerca de usted, ¿eh? General. Es un respeto, hermano, a una persona como tú, un comunicador, un profesional, por sobre todo canateca. Hay que tener cuidado. Que siempre, pero siempre estaremos al lado suyo. Esté usted no en la tarea que está hoy. Estaremos a su lado siempre. Después de la labor que usted ha hecho para este país. General, ante esta situación que estamos viviendo hoy, primero preséntenos los resultados preliminares que ustedes tienen de Semana Santa, si es posible conocerlos. Por lo menos los que presentaron ayer. Sabemos que su informe es hoy en la mañana. Y las perspectivas, en segundo lugar, de esta semana bajo agua que estamos comenzando a vivir. Bueno, don Ángel, nosotros tenemos la rueda de prensa a las 11. Estamos trabajando ya el boletín que vamos a servir, el consolidado, con comparación a esta cifra. Y lo que sucedió en el día de ayer, que no lo pudimos comunicar, pues usted sabe que tenemos una sola rueda de prensa a diario. Pero en el de ayer decíamos que en lo que va del operativo se han atendido unas 388 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 18 resultaron ser menores de edad, comprendida entre los dos años y 17. También se han atendido 160 personas por intoxicación alimentaria. La fuente es el Servicio Nacional de Salud. En asunto de las 24 horas se reportaron 76 accidentes, como decíamos ayer, de tránsito resituando 107 personas afectadas. De los accidentes registrados, 42 involucran motocicletas, 31 vehículos livianos, 3 apropiamientos. De estos accidentes, 43 ocurrieron en autofistas y carreteras y 33 en casos urbanos, registrándose 4 personas fallecidas por accidente y 2 asfixias por inversión. Dentro del dispositivo, fuera del dispositivo, ocurrieron 4 personas más fallecidas por accidente de tránsito. Es decir, que ayer reportaron 10 víctimas fatales. En asunto de las 24 horas, eso va a subir porque no se computaron el día de ayer. Y en el consolidado, 76 accidentes, afectados 107, fallecidos 4 dentro del dispositivo. Afectado a pisa por inversión, 23 personas que se pudieron recuperar la vida, pero 2 fallecieron. Intoxicaciones alcohólicas 388, intoxicados por alcohol. Y afectado por intoxicación alimentaria, 165. Esto va a variar. Hay que señalar, no hay que más de 5 millones de personas que desplazaron durante esta semana mayor. Lo que, personas como usted, que la compañía está en la estadística, ante mayor probabilidad, ante mayor desplazamiento, mayor probabilidad de accidente. Con esto no queremos justificar, pero sí mantituimos lo que fue el asunto de la semana mayor, comparando con días normales, igual o por debajo de los días normales, como me mueren 8 y 10 personas a diario por accidente. O sea, que usted percibe que el operativo tuvo su resultado, tuvo su efectividad en este caso, dado el número de personas que se movilizó. La verdad que yo no sabía que había sido tanta gente. Yo sospechaba, o tenía la impresión, que había sido mucho menos. Usted sabe por qué nosotros lo determinamos así, don Ángel, porque por los peajes, hasta el sábado, a las 10 de la tarde, se le han desplazado 565.000 vehículos. Si tú lo calculas por 5, que es la media de una familia, que da casi 3 millones de personas, 3 millones y algo, más las que se desplazan en las provincias que no existen, y los autobuses y minibuses que transportan personas, más los extranjeros que llegan al país para el asuelto, usted hace este cálculo y le da eso aproximadamente. Porque no computamos el día de ayer. Todavía hay que ver cuánto se movilizaron en el día de ayer a través de los peajes. Y entonces, cuando usted hace la comparación con Semanas Santas normales, fuera del periodo de pandemia, ¿qué conclusión usted asume, dada su expertise en esa materia general? Bueno, tuvimos más desplazamiento de personas que en otras Semanas Santas, pero igual víctimas fatales, producto de los accidentes con motocicletas. Porque usted siempre lo ha dicho, un accidente con una motocicleta, por lo cual resulta fatal, porque es que en la conocería del motor, es la persona que lo conduce. Y desafortunadamente, yo le ayudo a usted, a Consuelo, y a otras personas más que siempre lo acompañan, ahora hay dos personas más, a lo cual me honra... Luna Valiente y Jorge Minaya están con nosotros. Pero ustedes saben, como comunicadores de gran experiencia, de gran expertise, que la parte del cuerpo que más fecha es la cabeza. La cabeza. Como una motocicleta, que se desplaza a alta velocidad, colisiona o se desliza, por lo que primero te queda la cabeza y desafortunadamente la persona nunca anda con el caso protector. Por lo tanto, a lo respecto del alcohol, las habilidades de motocicletas siempre sobrepasan el 70 o 80% en estos asueltos y en los accidentes de trabajo. General. Sí, sí, Jorge Minaya le habla. Saludos, ¿cómo está? Felicidades por ese trabajo que está haciendo. Ustedes se han quedado bateos y corridos porque hay una vaguada en el país, y también se van a desplazar, van a continuar con los operativos. ¿Impactó la Semana Santa el hecho de que estuvieran los torrenciales aguaceros todo el fin de semana? Y si lo impactó, ¿eso pudo haber reducido la cantidad de accidentes por el hecho de que la gente saliera más temprano, andara más al paso en la autopista o no celebrara tanto porque la mitad de la semana se pasó lloviendo? Bueno, si las proyecciones de lluvia que nosotros habíamos pronunciado juntamente con Adamé se hubiesen dado desde el jueves, como se tenía, no, desde el jueves no, se esperaba lluvia martes y viernes, pero una reducción jueves y viernes y sábado y domingo se esperaba la lluvia que estaba ocurriendo desde ayer y durante toda esta semana laboral va a ser igual. Si se hubiese dado como otros pensados, se hubiese complicado más porque lluvia y movilidad es un problema. Ángel que ingeniero sabe esto, el pavimento no agarra, los neumáticos se realiza más fácil, la visibilidad. Dios ha obrado porque las lluvias se retrasaron un poco, pero con la movilidad que hubo y si llovía como se está ocurriendo desde ayer, hubiese habido mucho más accidentes. Es una combinación complicada. Exacto, claro. Luna Valiente, tengo una pregunta para usted, General. Buenos días, General. Un placer, Luna Valiente. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una ley amarilla para Tomayor, La Vega, Santiago, Monseñor Noel, María Pineda Sánchez, Lente Plata, San Ditova y El Gran Santo Domingo. En verde continúa El Seigo, San Juan Ramírez, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez y Terabia. Pero entendemos que a las 11 esto va a variar y quizás antes, porque tendríamos que emitir o ampliar nuestros millones de alertas y elevar a otras provincias amarillas o, si es necesario, hasta emitir alertas rojas en algunas PM. Bueno, muchas gracias, General. Muchas gracias, General. Gracias, General. Gracias, General. Gracias, Juan Manuel Méndez García. De cantante a karateka. Sí, no, en general, que me ponga en sus planes de proyectos, que yo sé que vienen unos proyectos por ahí, General, no me borre de sus planes y de sus fans. Para mí, como no, lo compartí contigo. Tengo el deber de acompañarle a lo que usted se meta. Cuente conmigo. Gracias. Gran placer. Gracias. Señores, vamos a la pausa y regresamos. Concluimos en un momentico el tema de la Junta Central Electoral. Vamos a la pausa. Regresamos. Gracias.